Todos los que pescan en el estado de Vermont deben seguir las regulaciones que están diseñadas para mantener las poblaciones de peces saludables para las generaciones venideras. Esto incluye tener una licencia de pesca si tiene 15 años de edad o más. El folleto Vermont Fishing Guide and Regulations Official State Regulations es una importante fuente de información sobre lo que está permitido y lo que no está permitido mientras se pesca en las aguas de Vermont. Puede acceder a una versión electrónica de este folleto en línea en el sitio mencionado aquí. También puede llamar al 802-828-1190 para localizar a la gente más cercano o para que le envíen una copia impresa por correo. Las Regulaciones Generales de Pesca de Vermont se describen en su mayor parte en tres tablas. La tabla número uno contiene las Regulaciones Generales de Pesca de Vermont. Está disponible en el sitio web mencionado aquí. Enumera las especies de peces, el tipo o tipos de masas de agua en las que se encuentra cada especie, la longitud mínima para legalmente quedarse con el pez de esa especie, el límite diario, o sea, la cantidad que un pescador puede sacar de la masa de agua cada día, los métodos legales para capturar la especie de peces y la temporada abierta durante la cual los pescadores pueden capturar la especie de peces. Para usar la tabla, busque la especie de pez que usted captura en la columna a la izquierda de la tabla. Si no está seguro de cómo identificar su captura, vea este video para aprender cómo identificar las 14 especies de peces más comunes en las aguas de Vermont. A continuación, mire a la derecha del nombre de esa especie para ver qué normas aplican a capturar y poder quedarse con ese tipo de pez. Hay algunas masas de agua con regulaciones específicas que anulan las enumeradas en la tabla número uno. En la versión electrónica, justo encima de la tabla uno, hay enlaces para el índice de ríos e índice de lagos para encontrar las regulaciones específicas de cada masa de agua. La tabla dos contiene regulaciones generales de pesca para el lago Champlain. Tal y como la tabla número uno enumera las especies de peces, la longitud mínima para legalmente quedarse con el pez de esa especie, límite diario, métodos legales y temporada abierta. Sin embargo, esta tabla contiene regulaciones que solo aplican al lago Champlain. La tabla tres describe regulaciones generales de pesca para el río Connecticut. Esta tabla describe específicas especies de peces que se encuentran en el río Connecticut y las reglas que aplican a la captura de esas especies. Practiquemos con la tabla dos. Supongamos que ha capturado una perca amarilla. Para saber cuáles regulaciones aplican a capturar el pez, busque perca amarilla en la columna del extremo izquierdo de la tabla dos. Está cerca de la parte inferior de la tabla. Una vez lo encuentre, busque las regulaciones en la tabla de la derecha. Puede ver que no hay una longitud mínima, no hay límite y la perca amarilla puede capturarse todo el año durante la temporada abierta y pesca en hielo. Sin embargo, recuerde tomar solamente lo que planea utilizar para preservar la populación de los peces. Al seguir las regulaciones de pesca definidas por el estado de Vermont, todos podemos hacer nuestra parte para asegurar que los peces de muchas especies puedan sobrevivir en los años venideros. ¡Feliz pesca!